¿Qué haces? ¿Qué haces? Y seguimos en Tipo Neck con más de nuestras profundas entrevistas para despertar al público. ¿Para qué es esto? Yo no me peino. Con el becario de la jefa del ministro que aquí lo tenemos. Está con nosotros Ignacio Pérez. ¿Qué opina becario de la sensación de inseguridad que hay en el net? No, no sé. ¿Por qué debemos vivir con tanta inseguridad? Bueno, no. Uno realmente no sabe si ponerse un vestido corto. Un vestido largo. No sabe en quién confiar. El pueblo duda. El pueblo duda. El pueblo duda. ¿Por qué? Me la pegaste la cara. Bajá, bajá esto. Se acabó. ¿Qué es esta pavada? Habló con Rama y se cree. ¿Qué es esta pavada? El zurdito. A mí no me va. ¿Qué ocurre, becario? ¿Hay algo que oculta? ¿Hay algo que el pueblo y yo debamos saber y no sabemos? ¿Esto no es becario? ¿Qué se impulsan? La situación es seria. Estamos en el horno. Atrapan a unos dos salvajes quienes nos han echapado el mar. Yo no me la chapa. ¿Te lo llamaste o te lo llamaste? No, ay, 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 ay. ¿Para un poco?